La amistad, comenzaban a llegar los invitados. Llamó la atención, Yosetti llegó muy bien acompañada y resguardada también. Se tomó en serio el personaje. Yosetti Hurtado interpretará a Perla, una ruda jefa de vigilancia, que impondrá el orden a los hombres de traje amarillo y marrón. La novela actriz llegó al estreno bien resguardada por un equipo de guachimanes que andaban al pendiente de todo lo que necesitara. Este es un ultimátum, o se ponen en regla, o se ponen en orden. Por supuesto, ya está, ya hablé con Michelle. Ya está coordinada previamente. Por supuesto, mire, tengo. Uno más lindo que otro. ¿Qué está pasando? Mientras Salvador resuelve sus problemas de amor, dos nuevos guachimanes ingresan a la historia. Luis Baca, el recordado Pochito de vacaciones en Grecia, se mostrará en una faceta distinta. A usted todavía no lo hemos visto en pantalla, pero si es uno de los guachimanes que va a ingresar aquí a la historia. Por supuesto, pero es que hay que guardar cositas para el final. Para el final, no es ni tan final. Unos capítulos más adelante se van a ganar con cosas bien simpáticas. Mi personaje es un Don Juan. Es un Don Juan que se la sabe todas. Muy divertido, muy pícaro él, pero es un profesional. En realidad, llega un poco a la historia porque necesitan un verdadero guachimán. Salvador está con todo este tema y tiene que llegar a un verdadero guachimán grande, corpulento, tú sabes. Alguien que pueda poner el alto de la delincuencia en Lima, Perú. El carismático Emanuel Soriano se une al grupo de guachis como el inofensivo Apolo. Es como un chihuahua un poco. Es este chico que de repente el chihuahua entra, tú entras a la casa y el chihuahua te ladra, pero tú le agarras y le haces así y el chihuahua se va para atrás. Apolo es un poco así, en el que de repente se muestra todo achorado, pero tú agarras y le pones el par y ya se va para atrás. A ello se suma el experimentado actor Paul Gastelos, con un personaje que promete arrancarnos de una carnajada. Es un personaje bonito, es un personaje que entra ahí como un celestino que va a ayudar a que una parejita se vuelva a reencontrar. Pero está bacán. Doña Michelle Alexander, la productora de esta saga, celebra siete años haciendo ficciones y nos cuenta todo lo que se vendrá en esta trepidante historia. Los mismos ingredientes que la primera, solo que en dosis más fuertes. Si te das cuenta en el primer capítulo hay más drama, el inicio tenía que ser más dramático porque había quedado una cosa muy fuerte, el balazo. Entonces hemos visto que Catalina despierta y dice ¿Quién es Catalina? Entonces de pronto ¿qué va a pasar? No sabemos si es producto de la anestesia, de la operación, de esa descompensación. No sabemos qué pasará. Vienen muchas cosas dramáticas fuertes, pero básicamente es una historia de amor muy fuerte que se viene. ¡Qué emoción! Realmente hemos visto cómo pasaban. Además, por la alfombra roja, un éxito. Pero comenzaba la serie. Todos tomaron sus asientos y por supuesto se emocionaron hasta las lágrimas. Habla Cristian Domínguez. No salían de su asombro cuando se vieron en pantalla grande intentando superar la fatídica escena que despidió la primera temporada. Los protagonistas de Mi Amor, el Guachimán vivieron al máximo el episodio de estreno de la segunda entrega de esta trepidante historia. Por favor, no te acuerdas, por favor. Por favor, salgan. ¡Sorquí, salgan! Por favor, por favor, no. ¡Escúchame, brother! Por favor, no me salgan. 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 Por favor. Realmente fue una cosa de sensaciones porque yo ya sabía un poco lo que pasaba con la historia. Entonces, eso de que la haces larga, dices, ¿cuándo vas a ir? ¿cuándo vas a ir? ¿cuándo vas a ir? Hasta que por fin salió. Y para mí es así todavía. Aparte lindo vivir con mi familia, con mis amigos. Hemos llorado bastante gracias a, creo que al trabajo que se hizo. Yo estaba emocionado. De por sí yo venía emocionado, ¿no? Un poco nervioso. Y cuando estoy nervioso, estoy teniendo que estresarme y cuando me estreso lloro. Así que es un proceso. Es más, un rato mismo para atrás ha ayudado un rato porque estaba muy emocionado. Alguien me dice algo bonito y me ponía a llorar. Así que mejor, ya me tranquilicé y estoy mejor. Todavía queda drama, todavía para un par de semanas porque Salvador va a estar muy triste porque hasta que pueda ver a Catalina, ¿no? Que está de viaje. Y cuando se entere que ha perdido la memoria, pues obviamente su sufrimiento va a ser mayor, ¿no? Es un dramón, se ve. Así que es un dramón. Es un dramón. Juan Carlos Rey de Castro, novio de María Gracia Gamara, se convertirá en Gustavo de la Piedra, el doctor encargado de la recuperación de Catalina. Van a entrar a rayar un poco. Pucha, el capítulo ha estado una locura. ¡Qué bestia! Ya es que el ritmo es lo que más me ha gustado. O sea, te tiene todo el rato a la expectativa, ¿no? Y bueno, ha acabado de una forma muy expectante. Va a dar la redundancia. Se meterá en la piel de Fabiola. Anaide Cárdenas será una solitaria mujer que buscará sentirse protegida en los brazos de Salvador. La verdad es que este primer capítulo ha estado increíble. ¿Tu personaje cómo se llama? El personaje se llama Fabiola. ¿Fabiola qué? Fabiola hoy que solo me hace una empresa de joyas. Y nada, contrata a Salvador como a su, este, por de espaldas. Y digamos que a partir de ahí desarrollan una amistad especial. Sí, porque Salvador le empieza a contar acerca de Catalina y todos sus problemas. ¿Quién le ha sido trabajada con Christian? Increíble, en verdad. Muy contenta de trabajar con él. Es una persona muy generosa con su trabajo. Y este, ha sido genial. Paul Martán y Lali Goizueta, padres de Catalina en la ficción, prometen hacer de todo por alejar a su hija de Guachimán. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le ha hecho a mi hijo, maldito? ¿Qué le ha hecho a mi hijo? No, 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 no. ¿Qué le ha hecho a mi hijo? Como me hacen llorar en esa serie, no sé sufrir. Pero bueno, quiero que mi hija se sane, que esté buena, que sana, imagínate. Ahora también tiene un tema y va a impedir la relación que tiene con Salvador, ¿no? Sí, porque siento que en ese momento no le hace bien, queremos que nada más que se cubren. Si en la primera temporada era un poco malo, ahora es una rata vil, es un desgraciado, sí, es un desgraciado. Es un tipo miserable, lo cual es maravilloso interpretar, porque da mucha satisfacción hacer a un miserable, aunque suene paradójico, pero es bacán. Camila Zavala, la popular wiri wiri, disfrutó de cada escena. Su amiga no sabe qué pasa con su amiga, está como sufriendo, ¿no? Pero más adelante van a ver qué va pasando con el personaje, el personaje se va a buscarla, los papás no quieren saber nada de ella porque piensan que es parte de toda la tragedia. Pero, o sea, sí, la jime pasa por un momento en que nunca antes ha pasado, pero la vemos triste y en verdad le da un toque a la historia como de intriga, ¿no? Un poco nervioso estaba, pero contento. El frijolito la va a pasar bien, pero también va a llegar un momento complicado, ¿no? Sí, la va a estar bien en la piscina, pero va a llegar una sorpresa que lo va... Ajá, lo podemos cenar a todos, inesperada. Sí. En breve, la segunda temporada de Mi Amor, el Guachimán lanzará una revista editada por el grupo Planeta y preparan también una temporada de shows para fiestas patrias con lo mejor de esta ficción. A estar atentos. ¿Catalina? ¿Quién es Catalina? ¿Quién es Catalina? ¡Frijolito! Dice que estaba tranquilo en la piscina y que va a encontrar una sorpresa. ¿Cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? ¡Oh, se va a quedar el frijolito! Hay que estar en la actitud vigilante. Definitivamente, un guión no se podría sostener sin el conflicto, ¿no es cierto? Ya vimos a los protagonistas. Vamos a hablar ahora sobre los antagonistas. Estos villanos que se encargarán precisamente de poner más de un conflicto en esta exitosa sesión. ¡Catalina! ¡Catalina! ¡No! ¡No! ¡Catalina! ¡No! ¡Catalina, me manda! Escapó de la fatídica escena que protagonizó junto a Catalina y Salvador. El duque ha encontrado nuevos aliados que lo ayudarán a seguir cometiendo sus fechorías. El villano Andrés Silva quedó satisfecho con el trabajo realizado en el primer episodio. No, me transformo, me transformo, me transformo. Nada, contentísimos, felices en verdad de ver el primer capítulo de un trabajo muy fuerte, de mucho sacrificio, rodeado de excelentes actores, de un equipo técnico de maravilla. Así que orgullosísimo por lo que hemos conseguido. Cual sea, cual sea el resultado, aunque ya nos han informado que ha sido espectacular el resultado, este, nada, estamos contentísimos. Yo prefiero volver a la presión. ¿Qué? Oye, ¿tú eres el único baboso que llora por estar libre y prefieres estar en el basurero? ¿Y esto qué es? ¿Un telo de cinco estrellas? Machete va a ser una dupla con el duque ahí de lo de temer. La gente se cruza acá, todo el mundo se cruza, es un tonazo. No sabe, pero Machete, tú sabes que Machete no quiere, Machete no quiere estar con el duque. A Machete le van a venir muchas tentaciones malas, entonces... Él quiere cambiar, ¿no? Machete quiere cambiarlo. Zacarías es el mafioso que respaldará a Duque en sus macabros planes para hacerle la vida imposible a todo el que se cruce en su camino. Zacarías es un mafioso que tiene dos mujeres hermosas, que son Guculín Morante y Estefania Arué, y que trabaja con el duque y que lo instruye en todas estas artes maliciosas que tiene. Este personaje tiene rigor y espérense que muy pronto va a cambiar, no le va a ir de todo bien. Este villano tiene la particularidad de recibir las atenciones de dos guapas mujeres. Las talentosas Guculín Morante y Estefania Urúe se pelearán por su amor. Sí, pero no soy la única, pucha, maguenos. Tengo que compartirlo, ¿qué hago? Me ha tocado compartir los hombres, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? En todas las series, no puede ser. Este personaje tiene un perfil más o menos de villana, algo así. Sí, un poco, un poco. ¿Cuántanos un poco de él? Se impone, se impone. Yo creo que es circunstancial nada más, ¿sabes? Porque definitivamente este hombre le va a ayudar a buscar a su hijo. Y creo que por eso está como que aceptando todo. Ha sido chiquitito, ha sido una aparición así fugaz, pero contundente, como dices tú. Exactamente. Ahora, ella ya la mirada dice mucho, ¿no? Ha mirado al duque, empieza a cabeza, viene una historia ahí. O sea, no te voy a contar lo que va a venir, pero de hecho sí voy a tener alguna relación así particular con el duque, ¿no? Me voy a involucrar con él. Mabel retorna a la trama con una nueva imagen. Esta vez tendrá un as bajo la manga que provocará el dolor de cabeza de la familia de Catalina. Esta villana viene rubia y viene más desatada que nunca. Viene más desatada que nunca. Primero va a llegar y va a seguir siendo, creyéndose la villana villana. Pero después, cuando te das cuenta que tiene un talón de Aquiles, la historia puede cambiar un poquito. Ahí está. Su mirada de malvada me dice mucho. Cierra la mirada, la abre a cada momento. Está bien. Este es un indicio de que va a ser la suya. Este es un indicio de que va a ser la suya.